Cariño Más me vas a atormentar Sabiendo que fui el primero No dejes mi corazón Sangreando porque me muero Mi vida si no te vas Terminas con mi existencia No me hagas por Dios llorar Amor, tenme más clemencia No ves que mi corazón No conoce la paciencia Cariño, si tú te vas Mejor guiadame por muerto Si vuelves a regresar No escucharás mi lamento Te debes de imaginar Qué pobre de sufrimiento Mi vida si tú te vas Terminas con mi existencia No me hagas por Dios llorar No me hagas por Dios llorar Si vuelves a regresar No escucharás mi lamento Te debes de imaginar Te debes de imaginar